Mi comunidad.com tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad.com, ¿de qué trata la Biblia? ¿Me puede dar una visión general de la Biblia? Esencialmente, la Biblia trata sobre los planes y propósitos de Dios para la comunión con las personas en la tierra. Dios creó todo, incluso las personas que están hechas a su imagen y hechas con el expreso propósito de tener comunión con Él. Génesis cuenta la creación de las primeras personas, Adán y Eva, su comunión con Dios en el jardín del Edén, y luego su caída en el pecado, que rompió esa comunión. Como consecuencia de la rebelión de la humanidad, la muerte y las dificultades entraron al mundo. El mundo no es ahora como fue creado, sin embargo, Dios no simplemente descartó a Adán y Eva y a todos sus descendientes. Continuó persiguiéndolos y atrayéndolos a sí mismo, a pesar de su pecado. Los primeros capítulos de Génesis demuestran la depravación de la humanidad. Caín mató a su hermano Abel. En unas pocas generaciones, el mundo estaba tan corrupto que Dios decidió aniquilar a todos con una inundación y comenzar de nuevo con Noé y su familia. Dios instruyó a Noé a construir un arca para salvar a su familia y algunos animales. Incluso después del dilupio, Noé también demostró ser un hombre pecador. Luego, la población aumentó y el mundo entero se unió para construir una torre para llegar al cielo. Este fue el intento de la humanidad de llegar a Dios en sus propios términos. Dios no estaba contento y confundió sus idiomas, que los dispersaron por la tierra. En Génesis capítulo 12, Dios destacó a un hombre, Abraham, y sus descendientes para que fueran el medio por el cual se renovaría la comunión entre Dios y la humanidad. Dios prometió que a través de Abraham el mundo entero será bendecido. El resto del Antiguo Testamento es la historia de la familia de Abraham, la nación de Israel, y la interacción de Dios con ellos. Dios también le prometió a Abraham la tierra de Canaán como herencia para sus descendientes. El resto del Génesis cuenta las historias, algunas de ellas con fallas evidentes, de Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, más tarde llamado Israel, y los doce hijos de Jacob. Algunos de los doce hijos venden a José su hermano como esclavo por celos. Dios está con José, y durante un periodo de aproximadamente veinte años, José se levanta de la esclavitud para convertirse en gobernante de todo Egipto, sólo superado por el faraón. Cuando se desata la hambruna, los hermanos de José van a Egipto a comprar comida y se reúnen con José, quien los perdona y los traslada a Egipto, donde tendrán suficiente comida y de sobra. El éxodo comienza algunos siglos después. Los israelitas se han multiplicado, y los egipcios, por temor a su número, los han esclavizado. El faraón ordena que todos los niños hebreos recién nacidos sean asesinados. Una madre esconde a su bebé el mayor tiempo posible y luego hace una pequeña canasta impermeable y lo coloca en el río cerca de donde la hija del faraón viene a bañarse. La princesa encuentra la canasta y decide quedarse con el niño, a quien llama Moisés y cría como nieto del faraón. Más tarde, como adulto, Moisés ve la opresión de su pueblo y mata a un capataz egipcio que está golpeando a un esclavo israelita. Faraón se entera y Moisés tiene que huir del país. Pasa los próximos cuarenta años como pastor nómada. Entonces Dios se le aparece y le dice que regrese a Egipto y saque al pueblo de la esclavitud. Cuando Moisés va al faraón, el faraón se niega a cumplir con las demandas de Dios. Dios envía terribles plagas a Egipto, que culminan con la muerte del primogénito en cada hogar. Sin embargo, cualquier persona, israelita o egipcia, que aplicara la sangre de un cordero sacrificado en los postes de las puertas y el dintel de su hogar se salvaría, el juicio de Dios pasaría por encima de esa casa. Con la última plaga, faraón le dijo a la gente que se fuera, y Moisés los sacó. Cuando llegaron a las orillas del Mar Rojo, faraón cambió de opinión y persiguió a sus antiguos esclavos con su ejército. Dios separó el mar, y los israelitas lo atravesaron en tierra seca, pero el mar se cerró sobre los egipcios que lo perseguían, quienes fueron destruidos. A medida que el libro del Éxodo continúa, Moisés comienza la tarea de guiar a los israelitas a la tierra que Dios había prometido a Abraham y a sus descendientes. En el camino, reciben la ley de Dios, que les dijo cómo comportarse con rectitud para agradar a Dios. También reciben planes para el tabernáculo, un templo móvil, donde Dios los encontraría. En el libro de Levítico, Dios le da a Israel instrucciones sobre el ritual y los sacrificios necesarios para que los pecadores se acerquen a un Dios santo. Aunque la gente promete obedecer y honrar a Dios, el libro de Números resalta sus repetidos fracasos. De hecho, los israelitas finalmente se niegan a entrar en la tierra prometida, pensando que las personas que la ocuparon eran demasiado fuertes para ellos. Como resultado de su incredulidad, la gente vivió en el desierto durante unos cuarenta años hasta que una generación murió. Entonces Dios llevó a sus hijos a la tierra. El libro de Deuteronomio contiene los discursos finales de Moisés a la nueva generación, la mayoría de los cuales no había experimentado la liberación milagrosa de Dios de Egipto de primera mano. El libro de Josué cuenta cómo los israelitas conquistaron y ocuparon la tierra prometida con la fuerza de Dios. Los jueces hablan de su compromiso religioso y adoración a los falsos dioses de Canaán. El ciclo repetido en jueces es la rebelión de la nación, el castigo de Dios y luego la liberación a través de un juez después de su arrepentimiento. El libro de Ruth cuenta la historia de una mujer Moabita justa que se une a Israel y se convierte en la bisabuela de David, quien se convertirá en el mayor rey de Israel. Primera Samuel es la historia del profeta Samuel y como unge al primer rey de Israel, Saúl. Saúl es un fracaso debido a su desobediencia a Dios, por lo que Samuel unge a David. David se convierte en ayudante del rey Saúl, y finalmente Saúl sospecha que David está destinado a ser rey, por lo que trata de matarlo. Saúl finalmente es asesinado en la batalla, y David se convierte en rey. Segunda Samuel y primera crónicas hablan del reinado de David. Aunque tiene algunos fracasos asombrosos, ama y honra a Dios. Dios le promete que siempre tendrá un descendiente para sentarse en el trono. La Biblia también contiene un conjunto de libros conocidos como literatura de sabiduría. Job cuenta la historia de un hombre que perdió todo, pero sigue confiando en Dios. El punto de Job es que a veces las personas justas sufren sin razón aparente, pero Dios siempre tiene una razón, incluso si no elige dejarnos saber de qué se trata. Salmos es un libro de oraciones himnos poemas. David escribió muchos de ellos. Incluyen canciones de alabanza y oraciones de liberación de muchas etapas diferentes de la historia de Israel. Proverbios es una colección de dichos sabios y sabiduría práctica, principalmente atribuida a Salomón. Eclesiastes narra la futilidad de la vida de Salomón después de que él se apartó del Señor. La canción de Salomón, también llamada en algunas traducciones la canción de las canciones, es una historia de amor que habla de los placeres del matrimonio. Primera y segunda reyes hablan de los reyes que siguen a David. Su hijo Salomón comienza bien pero luego cae en compromiso con la idolatría. Cuando el hijo de Salomón se convirtió en rey, las diez tribus del norte se separaron de él, dividiendo el reino en el norte, Israel, y el sur, Judá, y sólo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a la línea de David. Ninguno de los reyes del reino del norte siguió al Señor, y sólo unos pocos del sur lo hicieron. Segunda crónicas dice más sobre los reyes de Judá, o el reino del sur. Hubo muchas dinastías en el norte, pero todos los reyes del sur eran descendientes de David. A lo largo del tiempo de los reyes, Dios envió profetas para advertir a su pueblo que el juicio vendría si no se arrepintieran de su pecado. O sea si Amós hablaron al reino del norte. Isaías, Jeremías, y Lamentaciones, escrito por Jeremías, Joel, Mikeas, Nahum, Abacuc y Sofonías hablaron al reino del sur. Abdias y Jonás hablaron a naciones extranjeras. El pueblo no se arrepintió, y finalmente Dios envió el juicio. El reino del norte fue destruido por Asiria alrededor del 722 a.C., y el reino del sur fue derrotado por Babilonia en el 586 a.C. Jerusalén y el templo fueron destruidos, y muchas de las personas de Judá fueron deportadas a Babilonia. Ezequiel y Daniel fueron profetas de Dios durante este tiempo de exilio. El libro de Esther es la historia de los judíos que viven en Persia durante este mismo tiempo. Después de que Judá estuvo en el exilio durante setenta años, Dios comenzó a traer a la gente a Jerusalén para que la reconstruyeran. Nehemías y Esdra registran este tiempo de reconstrucción, y los profetas Zacarías, Ageo y Malaquías hablaron la palabra de Dios a la gente durante este tiempo. A lo largo del camino, los profetas hablaron de un reino restaurado, un nuevo pacto y un descendiente de David que gobernaría para siempre. Incluso comenzaron a indicar que los gentiles, no judíos, serían incluidos en la bendición. Pero aún no estaba claro cómo ocurriría todo esto. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, y después de él hubo aproximadamente cuatrocientos años sin ningún discurso profético registrado en las Escrituras. Durante esos cuatrocientos años, Israel obtuvo su independencia brevemente, pero luego fue subyugado por el Imperio Romano. En los Evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un nuevo profeta, Juan el Bautista, aparece en escena como el primer profeta en cuatro siglos, anunciando que el reino está cerca y que el Mesías que gobernaría está en la escena Él identifica a este Mesías como Jesús. Cada uno de los cuatro Evangelios nos cuenta sobre la vida y el ministerio de Jesús. Aunque nació en Belén, ese no fue su comienzo, porque en realidad es Dios en carne humana, ven a vivir entre nosotros. Los Evangelios registran sus milagros y afirmaciones divinas, tales como ser igual al Padre, perdonar el pecado y aceptar la adoración. Jesús reunió a un pequeño grupo de doce discípulos para entrenar y enseñar. Les reveló que lo matarían para pagar por los pecados del mundo. No entendieron lo que estaba diciendo entonces y rechazaron la idea. ¿Cómo podría ser asesinado el Rey, el Mesías? Pero, tal como dijo, Jesús fue traicionado y crucificado y luego resucitó de entre los muertos. En lugar de instituir un reino político terrenal, les dijo a sus discípulos que difundieran las buenas nuevas de su vida, muerte y resurrección en todo el mundo. Cualquiera que confíe en él tendrá sus pecados perdonados y se convertirá en parte de su reino. Cuando sea el momento adecuado, él regresará de manera visible y poderosa. Él cumple la ley del Antiguo Testamento, y debido a él, tanto el templo como los sacrificios y el sacerdocio son obsoletos. Cuando regrese, se inaugurará el reino prometido. El Libro de los Hechos registra la venida del Espíritu Santo y la difusión del Evangelio a través del mundo conocido por los discípulos originales, apóstoles, y uno nuevo llamado Pablo. Pablo había sido un perseguidor de la Iglesia, pero Cristo se le apareció y le encargó convertirse en apóstol de los gentiles. Las Epístolas del Nuevo Testamento son cartas escritas por los apóstoles a cristianos en varias partes del Imperio Romano, explicando la doctrina correcta y amonestando el comportamiento correcto. Trece de las Epístolas están escritas por Pablo, y sus títulos revelan a quién fueron escritas, Romanos, capítulo 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y primera y segunda Tesalonicenses fueron escritos a las iglesias en las ciudades de Corinto, Galacia, Éfeso, etc., primera y segunda Timoteo, Tito y Filemón fueron escritos a individuos. Todas estas cartas explican más quién es Jesús y cómo se relaciona el Evangelio con la vida cotidiana. Varias otras Epístolas llevan el nombre de los hombres que las escribieron, Santiago, primera y segunda Pedro, primera, segunda y tercera Juan, y Judas. El autor de la Epístola a los Hebreos es desconocido, pero está escrito a los Hebreos, Judíos, Jesús, explicando cómo se ha cumplido todo el Antiguo Testamento en Jesús. Apocalipsis es el libro final de la Biblia. Juan el Apóstol lo escribió para relatar visiones que recibió de Jesús. La revelación está llena de imágenes fantásticas y misteriosas, pero todo apunta al hecho de que un día Jesús regresará, y su reinado será visible e innegable. En él se cumplirán todas las promesas a Abraham y al mundo. Los que lo rechacen serán desterrados al lago de fuego. Es por su vida, muerte y resurrección que las personas pueden ser perdonadas y tener la amable comunión con Dios que Adán y Eva primero conocieron y luego perdieron. Al final de todo, el mundo entero se convertirá en el Edén recreado. El clímax de la historia está en Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». La Biblia es una saga que abarca toda la historia humana. La historia de la Biblia es que nuestra comunión con Dios, que se perdió en el principio, se está restaurando a través del ministerio de Cristo. Esta comunión se experimentará perfectamente en los cielos y la tierra recreados, pero a través del Espíritu Santo, aquellos que ponen su fe en Cristo pueden disfrutar una medida de esa comunión aquí y ahora. La mejor manera de conocer la Biblia es leerla. Si recién está comenzando, puede obtener la historia de la Biblia leyendo los siguientes libros en este orden. Génesis. Éxodo. Números. Josua. Jueces. Primera Samuel. Segunda Samuel. Primera Reyes. Segunda Reyes. Era. Nehemias. Lucas, o cualquiera de los otros evangelios. Hechos. Revelación. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.